Hola amigos de Diario Expreso y Extra, hoy se inauguró la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024 en Madrid, España. En esta edición, Ecuador es el socio invitado. En el acto de inauguración estuvieron presentes los Reyes de España, el Presidente de la República Daniel Novoa, quien estuvo acompañado de varios ministros y representantes de la Embajada de Ecuador en España. ¡Qué felicidad de ver el producto de meses de trabajo! Había una guerra no convencional, hubo un momento duro para el Estado regional. A este gobierno, a mí especialmente, le tocó acercar a 10 minutos con la ciudadanía del país. Hemos devuelto también el amor al nacionalismo del país, el respeto hacia las discusiones de los perros, hacia la fuerza armada, hacia la policía. Algo que se había perdido en totalidad en los últimos años. Y eso es un paso, un paso doloroso que tenía que ser tomado. ¿Para qué hay un momento? Para que la gente pueda visitar a todos estos lugares increíbles, para que la gente pueda visitar a cuenta, para que la gente pueda ir a Galápagos, para que exista una tranquilidad y paz sostenible en una nación que tiene todo, pero que le ha tratado de arrebatar todo. Eso va a ser un momento especial y esencial también. La gente puede invitar al mundo entero a que sean parte de este cambio en la nación. La ayuda o la asistencia no es solo con rígidas, con patas, como una asistencia médica. Se necesita capacitación, apoyo al turismo, se necesita asistencia psicológica en las familias, se necesita también educación, penas, rendimiento, crédito, rendimiento. El presidente de Novoa apoya a la industria del turismo. Esto es un voto de confianza para los mercados internacionales, en este caso el mercado americano. Los números están mejorando bastante. Ya empezó la etapa de semaforización y el sector productivo vuelve a coger el ritmo. Así que confío en estos 50 empresarios que no solo están promocionando sus productos, sino que también están representando a todo un país para poder incrementar el número de reservaciones y visitas al Ecuador.